Hola, soy Mónica Gildred Salazar, jueza titular del segundo juzgado de familia de Santiago. En la contingencia sanitaria que vive el país, me gustaría ser presente algunos aspectos importantes relativos al cumplimiento tanto del régimen de relación directa y regular como el cuidado personal. Lo primero que me gustaría referir es que es determinante la comunicación entre los padres y será determinante también que la resolución de los problemas que se vayan enfrentando en estos días que lo más probable es que surjan, se resuelvan de manera consensuada. Lo segundo a mi juicio es referir que las resoluciones judiciales no quedan sin efecto por lo que estamos viviendo pero necesariamente se deberán cumplir en la medida que sean compatibles con las instrucciones que vaya entregando la autoridad, sobre todo aquellas órdenes que limitan nuestra libertad de desplazamiento. Por último, todos aquellos que deben cumplir una resolución judicial en las materias que hemos señalado deberán tomar en consideración el mejor interés para sus hijos. Así, para el cumplimiento de estas materias tendrán que revisar los padres los siguientes aspectos. ¿Viven los padres cerca? ¿Los dos domicilios entregan seguridad? ¿O por el contrario, tengo que cruzar varias comunas? ¿Tengo que utilizar transporte público? ¿Hay personas que son agentes de riesgo en alguno de los dos domicilios? Importante también es señalar que de mutuo acuerdo las partes pueden incluso modificar el régimen de relación directa y regular que ha sido decretado judicialmente. Por ejemplo, si en alguno de los domicilios de cualquiera de los padres existiera un familiar con COVID-19, podrían acordar que el niño, niña o adolescente haga cuarentena en el domicilio del otro padre o madre. En conclusión, lo más probable es que por estos días sea difícil que se puedan cumplir estrictamente los régimenes de relación directa y regular, tal cual fueron regulados por el tribunal. Y por eso, la invitación es a buscar medios alternativos para mantener el contacto de los niños, niñas y adolescentes con el otro padre o madre. Y que son los que actualmente estamos utilizando para mantenernos cerca de la familia y de los amigos. Videollamadas, redes sociales, por ejemplo. Lo que no debiera ocurrir es que estos tiempos se utilicen para debilitar el vínculo entre los padres, las madres y sus hijos. Será determinante entonces la actitud del padre custodio en favorecer el contacto. Finalmente, solo en el caso de no poder acordar entre los padres lo mejor o la fórmula de resolver el cumplimiento en estas materias, es que el juez de familia está siempre disponible y es la última instancia para resolver los conflictos que se susciten. Lo que hay que tener en consideración es que lo más probable es que se hará por despacho, es decir, de manera escrita, dada la limitación de la toma de audiencias y esto también conlleva que lo más probable es que no podamos, como tribunales de familia, recabar entonces en una audiencia reservada la visión, el sentir, la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Solo para terminar, señalar que es importante no olvidar los acuerdos económicos. El cuidado no es solo presencial, es también apoyando la compra y el abastecimiento de los hogares. Es importante entonces cuidar también a los que cuidan.